Un gustazo amigasos, aquí Dariot en este nuevo video tutorial de cómo configurar el PCSX2 emulador de PlayStation 2 para jugar exclusivamente a Cartoon Network Racing de obviamente Play Doh, ya que he visto en muchos foros que andas buscando esta configuración y al igual que yo también la anduve buscando por mucho tiempo, más de seis meses y por el fin pude encontrar la mejor configuración y bueno arreglarla también por mi cuenta, en este caso para un PC que tengo pero que no es tan potente, me anda muy muy bien en calidad HD creo o en full HD no estoy seguro, pero nada vamos al tutorial. Bueno van a hacer todo lo que tengo marcado yo, voy a mostrarle toda la configuración para que ustedes simplemente vayan copiando lo que tengo. Empezamos aquí, abrimos obviamente el PCSX2, vamos a ajustes, primero vamos a empezar por ajustes de emulación desde arriba para abajo. Bueno, cabe mencionar que esto tiene que estar sí o sí en modo seguro en el dos y obviamente tener que bajar esta casita, esta casilla. Y nada, empezaríamos con esto, debe estar así obviamente. Bus debe estar así, para que vayan teniendo todo en cuenta. Eso lo tengo así. Vamos a ventana QS. Lo tengo así configurado, no sé por qué lo tengo así, pero está configurado así. Y me corre muy bien. Ahí ustedes quizás puedan personalizar eso. Hack de velocidad. Tengo activado esto, ya que mi procesador cuenta con cuatro núcleos creo. Y entonces me corre muy bien teniendo activado esta opción. Si no tienes más de tres núcleos como dice acá, no te recomiendo que lo ocupes porque podría dañar algo a tu PC o algo. Y nada, mejor hacerle caso a lo que dice el programa. Arregla para juegos. Nada, está desactivado todo esto. Así que nada, vamos aquí a aceptar. Aplicar y aceptar. Vamos a selector de plugin video. Las videos. Tengo esta. Obviamente, idealmente que el juego sea en la versión USA. Versión NTSS. Y nada, vamos a plugins. Tengo este marcado. El ABX2. La configuración la tengo así tal cual para que la copien. El renderer lo tengo como en GL Hardware. Esto en Default. Esto en Blindia Forzado. Esto desactivado, desactivado. En Internar Resolución. Lo tengo en 1080p. Y bueno, todo esto ya. Todo tienes que irlo copiando a ustedes mismos. En AbleHCWHacks. Lo tengo así. No tengo nada marcado. Tengo todo por default. Pero por alguna razón lo tengo activado ahí. Eso lo tengo así. Por si las dudas. Y en Shadow Configuration. Tengo solamente marcado esta opción. Y nada más. Le damos a OK. Eso es para el control de su Yerspeak. Eso no influye en nada. Eso es para el sonido. Tampoco influye en la configuración. Y bueno, sería eso. Ahora, ¿qué más queda? Por último, para que vean que sí funciona. Ah, bueno. Y mencioné que esta es la versión de la página oficial de PCSX2. Que la voy a dejar en la descripción del video. Y bueno, es la versión nueva que salió. La 1.6.0. La versión estable. Y bueno, funciona de maravilla con el juego de Cartoon New War Racing. Selector de ISO. Obviamente tenéis que seleccionar el ISO de Cartoon New War Racing. NTSC. Y nada. Le damos a Ejecutar CD. Para que vean que corre a 60 FPS. Pegado prácticamente. Sin lag ni nada. Ya que si no hacemos la configuración mencionada. Me ha corrido con mucho, mucho lag. Muchos cortes. Muchos... Mucho de todo, la verdad. No me corría fluido. Nada. Por fin ahora lo puedo correr fluido. Para que vean. Quede muy bien. Vamos a hacer un pequeño test de gameplay. Para que vean que de verdad funciona. Y que... Nos vale la pena que se vea jugada. Voy a hacer... Voy a bajar un poco el volumen de entrada. Y cuando lo hago. Sin los players. Tornamos nuevos. Tengan en cuenta también que estoy grabando con el OBS Studio, quizás influyen algo los FPS, o quizás no, pero por lo que ven aquí arriba, en la parte superior izquierda, los FPS van prácticamente pegados a 60, y bueno, ahora solamente falta ver la jugabilidad para que vean que no se corta ni nada mientras uno juega. Esperamos que cargue. Hace tiempo no pruebo esto, así que solamente estoy haciendo la prueba, para que vean que el OBS Studio es muy importante. Y bueno, por lo que ven, los FPS van prácticamente a 60 pegados, sin corte, sin lagazo, sin nada. Va tal cual, iría en una FPS. Ahí se me está cortando un poco, pero creo que es por la skin y por donde estoy grabando. Pero nada, me va excelentemente bien. Ahora volviendo a 60. Y bueno, sería eso. Me voy a seguir alargando el video, porque no vale la pena. Pero ahí por lo que ven, anda muy, muy bien el juego. Pero bueno, lo importante es que la configuración ya la tienen. Y nada, si les gustó y les sirvió el video, por favor denle pulgar arriba. Y suscríbanse al canal de Areto, porque me ayudarían muchísimo. Si tienen alguna consulta, me la escriben en los comentarios. O si quieren que haga un video de otro juego con algún emulador, también me lo dejan en los comentarios. Y nada, se despide de Areto, hasta el próximo video. ¡Chau chau!